¡Ajú! Y otra vez Torimequino Te vuelvo acá ¡Eso! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Checo! ¡Cruz! ¡Déjame la Providencia! ¡Espera! ¡Y destándose la otra con más! ¡Ajú! ¡Déjame que todo lo sabe! ¡Madre favorito! ¡Y hasta cuyos flabugos! Guerrero, rey para el amigo, ángel, rey y sus teclados, y ella le gana. Ahí está mi compa, Fidelcio, Cruz, y se le gana, así ha venido el compa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!